La serie es un proyecto que yo vengo trabajando durante cuatro años y es un proyecto que considero que ya está lo suficientemente maduro como para empezar a mostrarlo más, que se empieza a publicar, que se empieza a mover para que posteriormente concluya con la publicación del fotolibro, que tiene el mismo nombre del proyecto que es Bienvenidos al Infierno y bueno, es la historia de los herederos del juego. En esta foto se ve la laguna seca de Sayula, se ve cómo está todo árido, seco, pero en algún momento esa laguna vuelve a recobrar vida en temporada de lluvias, vuelve a tener vida. Yo creo que va a reflejar mucho eso, que las madres mexicanas, aunque hay momentos que se sienten destruidas, secas, incompletas, enfermas, a punto de morir, pues hay momentos que va a volver la felicidad, que hay una mutilación por la que seguir, en este caso que son madres, sus hijos son gran parte de su mutilación y por refleja esa fortaleza que llevan dentro, aunque sus cuerpos están mutilados, sale a flote siempre su alma mexicana. Nunca había encontrado que me ayudara a sacar todo, ¿no? Entonces empecé a estudiar fotografía y esta fotografía es una serie de seis fotos que representan la historia de cuando una persona muy querida le pedí a Diosito que me llevara para ya no estar pecando aquí en este mundo por mis preferencias, ¿no? Entonces, esa frase se me quedó muy guardada y quise transformar esa historia a una serie fotográfica. Bueno, en estas fechas, en la isla de Urandén, la isla de Urandén, pues es una de las que Polina me envía en el lago de Pátzpero. Urandén es conocido por esta tradición del canotaje y han salido muchos atletas hasta olímpicos. Entonces, cada día de muertos hacen una regatita, entonces, bueno, fue invitado. Lo curioso, bueno, lo que se me hace chistoso de esta fotografía es que este canal, pues, a seguida que hubo hace poco tiempo, desapareció. Ahora, Gabriel del Malantial, ese canal creo que está recorrando vida, pero ese canal era, pues, el camino del día a día de todas las personas de la isla. La fotografía que muestra el esfuerzo de las personas para ganar el premio es una celebración divertidísima. Pero, bueno, al estar... Es la primera vez que yo asistía al Palo Encebado y pude ver el esfuerzo del trabajo en grupo, ¿no? El esfuerzo, el compañerismo, la dificultad de subir al palo. Y, obviamente, con el apoyo de la gente, ¿no? Al final, el premio está en la cima y se llega a través del esfuerzo de todos con lo que pueden, porque las personas más fuertes están abajo y poco a poco las personas más, digamos, no tan fuertes, pero que tienen otras habilidades, hasta las personas más pequeñitas es el soporte para llegar al premio. Gracias. 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 Gracias.